Buenas a todos, mi nombre es Iñaki Quintana, profesor de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en concretamente los deportes de raqueta y asignaturas de entrenamiento, y hoy os vamos a presentar un utensilio para medir la velocidad en diferentes deportes, como hice en el anterior vídeo con el Poker Radar, este es otro instrumento que mide la velocidad, que se llama Starker Solo 2, dedicado a deportes, entre ellas el béisbol, para el lanzamiento de béisbol y medir la velocidad en el béisbol, tiene diferentes herramientas, otra utilización es también para el golpeo en diferentes deportes, como puede ser el golpeo en el voleibol, también es utilizado como radar de velocidad en el coche y es utilizado en el tenis para medir la velocidad, sobre todo en el saque. Este radar tiene diferentes botones como podéis comprobar, existe para encenderlo, está el botón ON-OFF y a partir de aquí existen otros cuatro botones, el botón de menú que es este azul, en el que lo apretamos y vemos configurar las diferentes características del propio radar, luego está el botón RECALL, este botón se utiliza para ver las velocidades registradas, las últimas cinco velocidades registradas, el botón SELECT, en el que una vez que damos al menú, pues en el SELECT podemos seleccionar los diferentes rasgos que queremos cambiar y el TRANSMIT que es aquel en el que puede ser ON-OFF en función de si queremos darle al botón cada vez que registra una velocidad o si queremos que lo haga solo, es decir que cada vez que haya un movimiento pues registre la velocidad. Este radar pues puede alcanzar o puede medir desde ocho kilómetros por hora hasta 900 casi mil kilómetros por hora, es muy sencillo de utilizar única y exclusivamente como es poniéndonos delante del objeto que queremos medir esa velocidad, entre por ejemplo para pelotas de béisbol pues tenemos que ponernos a una distancia máxima de 91 metros, pero por ejemplo para un coche pues puede medir hasta en una distancia de un kilómetro 600, nos pondríamos delante como si fuese una pistola y apretaríamos el botón rojo y cuando la pelota sea lanzada o sea golpeada, pues no registraría la velocidad. Única y exclusivamente es muy sencillo de utilizar y podemos utilizarlo obviamente para nuestros futuros estudios y futuros TCGs, etc. Así que es otro utensilio que os presentamos, espero que os guste y lo podáis utilizar y ahora pasaremos a la práctica para demostrarlo. Gracias. Ahora para probarlo le damos al ON única y exclusivamente y ya nos vamos a tener que colocar justo delante del objetivo del balón y pulsamos al botón rojo hasta que hemos realizado el lanzamiento y nos registrará. Vamos a probarlo. ¡Gracias por ver el video!